¡Hola, hola, hola, hola! ¡Acá estamos con los brillos! ¡Hola, mi pochoclera! ¡Hola, chicas, hermosa! ¿Cómo va? ¡Bienvenido! Sí, se nota que nos pusimos todos los brillos, ¿no? Miren lo que es esto, se viene el fin de año. ¡Previa de fin de año! ¡La previa! ¡A minutos, ahora! Mirá lo que son esas lentejuelas, Barbie, te lo pido por favor. Y para todas las coquetas y coquetos que nos siguen y coquetes, es arroba chicas pochocleras y arroba arenafer, arroba barbicimos ok, por supuesto. Para que puedan chusmear todos los looks porque nos pusimos todo lo que había que poner. Mirá ese vestidete y lentejuelas. ¿Sabés qué me hace acordar mucho? A la época de Ricky Martin, de Living la Vida Loca, que la bailarina le bailaba así, que subía todo y... Mirá cómo lo tenés presente a Ricky Martin, ¿eh? Sí, un look muy parecido, es muy del... Sí, hablando que se nos va el año, no se puede creer, 2022, un año repleto que hemos puesto todo el corazón, el amor en este programa que amamos, que cuando, mirá, nos damos cuenta en un abrir y cerrar de ojos, decimos bienvenidos a la quinta temporada de Chicas Pochocleras. Exacto, que ni nosotras creemos. Tenemos, mirá, tenemos el archivo que lo vamos a compartir seguramente. Próximamente cuando dijimos, ojalá, ojalá, que llegamos a la quinta temporada. Estamos concluyendo la cuarta con muchos estrenos, con muchos recomendados y como siempre con las mejores entrevistas. Y vos, Barbie, tenés una que es realmente especial. Muy, pero muy especial. Pero antes de meternos de yo en la entrevista, vos hacías mención recién de Ricky Martin. Sí. Y yo te decía, cerramos este 22 con todo. Sí. Y encima con la Copa del Mundo acá en nuestras manos. Y me acordé justamente de tu amor platónico de Ricky Martin, que a la hora de alentar en la final Francia-Argentina, hinchó por Argentina, por Buenos Aires. Hinchó por Argentina con todo, se puso la camiseta de Argentina. Con todo, es más, quería estar acá. Ay, tipo, te lo juro. Sí, él quería estar acá con nosotras. Ese momento, Fer Formoso, de verdad. Residente. A ver, el tiene, no, pero a ver, Ricky Martin. Él tiene un montón de fans en Francia que lo siguen, que van a sus conciertos y todo. Y sin embargo, el tipo se la bancó, apostó a todo, se calzó la camiseta de Argentina mientras seguía el minuto al minuto del partido de la final. Y además, recuerden que cantó la Copa de la Vida para el Mundial de Francia del 98. Con lo cual, claro, digo, con lo cual tenía razones para tener el corazón ahí dividido. Obvio, este fue lindo de Francia del 98. La había olvidado, 98 encima Francia. Exactamente. Y el hombre hinchando por nosotros, por la Argentina, por Messi, por la selección. Bueno, qué año que cerramos. Vos viste, grande 2022. Queremos despedirlo de la mejor manera. Obviamente agradeciéndoles a todos por el apoyo, por la buena onda, por estar siempre ahí. Del otro lado, haciéndonos el aguante. Muchas gracias. Cada jueves, cada medianoche, este 2023, posiblemente. Sí. Viene Fer con muchas sorpresas. Con novedades. Para todos y todas. ¿Qué no nos vamos a adelantar ahora? Nada. Pero lo que sí te vamos a adelantar es que hay mucha música por delante porque hoy tenemos ganas de bailar. Sí, tenemos ganas de bailar. Obvio. Y tenemos ganas de seguir conociendo más de la familia Montanar. Si yo te digo música latina, automáticamente. Soy feliz. Hoy en Mecachita. Habla vos, pues, hablarnos. Va, mirá. Con ellos, ¿eh? Con Steffi y con Ricky porque se acaba de estrenar, no te diría que la segunda temporada, más bien el segundo volumen de la primera temporada del reality Los Montaner en Disney+. Uno de los grandes éxitos de este 2022 súper esperado. Este reality que sigue el minuto a minuto de la familia del clan Montaner. Y justamente los últimos cinco episodios, la segunda tanda se centra en lo que es el casamiento de Ricky con nuestra gran, hermosa, bella Steffi Reutman. De la llegada de Índigo, la beba de Camilo y de Eva Luna. También. Y de muchísimas sorpresas más que siguen a la familia Montaner. Y, bueno, tuve la posibilidad de charlar con ellos, de viajar hasta Miami, de conversar con toda la familia Montaner. Y, por supuesto, con esta hermosísima pareja que amamos. Porque viste que, además, es un amor genuino, auténtico. Un amor 2.0, como que todo lo... A través de las redes sociales, ¿no? No me lo quiero perder. Lo quiero ver ya, charlando en Chicas Pochoacleras. Charla de película con ellos, con Ricky, con Steffi Reutman. Segundo volumen de Los Montaner ya disponible. A partir de ahora, en Disney Plus. Yo soy Ricardo Montaner. El arte, la música, la familia. Lo más importante de todo. Yo vendría siendo la esposa. Un eje fundamental en nuestra familia. Entonces, de ahí nace Ricky Mau Evaluna. Todos súper unidos, pero todos somos extremadamente distintos. Ricky, Steffi, qué alegría, qué lindo verlos. Qué alegría verte a vos. Estoy muy feliz de estar aquí en Miami, verlos, todo lo que se viene, lo que están viviendo. Yo siento que te acabo de ver. Siento que soy el que más trabaja. ¿En serio? ¿Te pagas más por eso o qué? ¿Por las entrevistas? No, no. Pero es algo. Le acabo de mandar un mensajito a mi manager a que vaya a estar viendo lo del cheque de Mau. Porque Mau se fue antes que yo. Entonces, estoy acostumbrada a dividir siempre todo como a 50 y 50 y estoy empezando a... Pero no. Pero bueno, pero Mau tiene Apolo. Claro. Y yo no podía estar sola acá. Yo no tuve nada que ver con eso. Eso quiero creer que no. Oíme, les voy a decir algo y se lo dije a usted recién fuera de cámara. De los capítulos que más disfruté fue el de la boda. Lo que me emocioné con esa ceremonia, con los preparativos. Y además pensaba, como que ustedes vivieron un tsunami. Pandemia, convivencia, noviazgo, casamiento, reality. Todo como muy tranqui para esta pareja, ¿no? Muy tranqui como nosotros. Muy normales como nosotros. Sí, sí. Fue un montón en poco tiempo. Fue muy intenso. Creo que la pandemia aceleró nuestro vínculo para bien. En nuestro caso, sabemos que la pandemia fue muy dura. También para nosotros, pero me refiero a nuestro amor y cómo crecimos nosotros juntos. Fue muy hermoso, pero sí fue un montón de data. Fue mucha data para poco tiempo que igual nosotros supimos manejarlo y fluir con eso porque era lo que sentíamos. Y en eso nos parecemos un montón. En muchas cosas nos parecemos, pero en eso de fluir y hacer lo que sentimos. Todo el tiempo los Montanar, Marlene y Ricardo hacen mención de esto, de lo parecidos y relajados que son ustedes. O sea, que son prácticamente igual en materia de personalidades. Eso obviamente los une. Eso gracias a Dios es así porque somos ambos personas muy particulares. Yo soy una persona súper particular también. Y yo creo que también por eso funcionamos de la manera en que funcionamos. Porque eso es lo que dices tú de lo de la pandemia, lo de vivir juntos, encerrados, tal. Una locura. En otro momento de mi vida y con cualquier otra persona yo me hubiese vuelto loco. Es la puta verdad. O sea, hubieses escapado así. Me hubiese escapado. De buenas a primeras. No, de hecho me han dicho como y apareció este ángel en tu vida. Tenía que ser argentina. Es más, no la hubiese siquiera invitado a quedarse. Porque todo esto empezó porque le dije, mira, tenemos dos semanas de pandemia. Vienen dos semanas de cuarentena. Quédate conmigo que vas a hacer dos semanas en Argentina y yo aquí y vamos a quedarnos a ti juntos en la casa. Con él y que tenemos un hijo varón. Circuncisión. Se hablará más adelante porque ellos están enamorados de vos. No, pero yo no creo que se va a hablar más adelante. Yo creo que eso ya se habló. En el reality lo que se ve y con lo de la guay y todo conectan más allá del tema de la religión, ¿no? Al haberse casado como se casaron las ceremonias mixtas. Vos también permitir que este tipo tenga sus tradiciones con su familia. Que si la jupá, que esto, que el otro. Sí, eso fue muy importante. Es un mensaje hermoso me parece. Gracias. Te lo agradezco. Sí. Para nosotros. También. Es un mensaje muy lindo, pero al mismo tiempo para nosotros es pues lo natural. Y sí, o sea, eso sí no se ve en el reality porque justamente eso no se capturó, pero sí fue, o sea, el lograr conseguir que sea una ceremonia así de mixta y como nos lo habíamos soñado no fue tan fácil porque no todo el mundo está tan abierto a eso. No, claro. O sea, hubo un rabino que intentamos de hecho decirle, oye, esto es lo que nos soñamos y dijo, tú es lo que tienes que hacer, te casas como te tienes que casar y después si quieres para las cámaras, haces la película. Y nosotros dijimos, no es que no es ninguna película. Claro. Nosotros queremos realmente, esto es genuino, que genuino tenemos un hogar donde... Conviven las dos tradiciones, ciones, religiones, donde sonidos. Y se da lugar a eso. Que se celebra León Kipur, se celebra Rosh Hashanah, se celebra la Navidad. Sí. Totalmente. Entonces, no era una vaina que, ay, hagamos una boda a Hollywood, ¿cómo hacemos una vaina mixta? Igual que dos Hollywood, era re linda. Es que no, es que Hollywood, es que mi mamá no hace nada. Exacto, exacto, ahí va a decir, porque mi suegra... No, yo no voy a re tranquila. ¿Quién cantó? No, bueno, Montaner, Chatra, Kini... Total, total. Algo, para allá que quedó registrada la boda en el reality, algo que después hayan visto que no se enteraron esa noche, dieron, opa, mira lo que nos perdimos. Bueno, esto no salió en el reality, creo, pero días después o al otro día, alguien nos dijo, ¿saben qué? Alrededor de la jupá, mientras estaban cazando, mientras estaban recibiendo o dándose los votos, todo ese momento, había colibríes como alrededor de la... Yo dije, bueno, y me lo perdí, digo, me lo perdí porque obviamente no podría estar viendo alrededor de la jupá que estaba pasando, pero son esos detalles que hacen que todo sea más especial, que el clima está donde tenía que estar... ¿Nunca salió la corta? Pará, hasta cuando se olvida de los anillos. Hasta que se olvida, ¿qué te pasa? Pará, aclaremos una cosa. Que se olvida de los anillos. Eso no, eso si hubiésemos querido pautarlo. Pero dice ella que se olvida de los anillos. ¡Fue! ¡Yo! A ver, va a decir, eso va a ser culpa mía. Eso fue Shannu, 100%. No, no fue Shannu porque yo nunca le dije a Shannu que tenía que hacerlo, entonces fue mi culpa. Me importa, siempre hay que echarle la culpa al otro. A mí no me pregunto, oye, y los anillos los tiene mi esposa y yo me imagino que se encarga a Shannu. No, no, no. Bueno, chicos, así son. Algo que no salió en el reality ni en la fiesta fue la torta. Ay, que era hermosa. Y eso no se vio. Se cayó así. Bueno, ahí tenés. Yo creo que hay una foto, vamos a conseguir esa foto porque es una torta divina, hecha así, toda como queríamos, todo al piso, al sopi iba a decir, al piso. Bueno, para cuando renuevemos votos volvemos a hacer otra torta, más grande todavía. Me encantó, me encantó. Acá cinco años a lo montaner. Sí. Bueno, nosotros queremos festejar todos los años, ¿vale? De repente surgió una idea de, ¿por qué no hacemos una fiesta al año? Una vez al año, para celebrar el amor. Sin casarnos, pero hacemos la fiesta, yo le digo. No, 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 no. Hay que trabajar mucho. Hay que trabajar mucho. Hay que trabajar mucho. Feliz, feliz. Gracias por este tiempito. Me encanta. Gracias, hermosa. Te voy a abrazar, te voy a dar cariño. Love you. Love you. Te amo. Te amo. Como nos gusta bailar. Eso es para, mirá, te amo así. Che, te agrego algo. La banda, o sea, la música que suena de fondo. Que está buena. Claro, es de Ñonio, de Héctor Montaner, que es el segundo hijo, en la escala de mayor o menor, es el segundo hijo de Ricardo Montaner, no con Marlene, sino con su ex-mujer, que le pone la música a este show que está bárbaro, divertido, entretenido, familiar. Y amamos a Steffi y a Ricky, por favor. Qué lindo. Y que ya podés disfrutar, porque ya está la segunda temporada disponible. Vamos a hablar Barbie ahora. Podemos seguir cantando, pero nos vamos a meter en el rock nacional. Sí, un poquito de rock nacional, porque Cecilia Roth está presentando su nueva película. Llega, esto es un adelanto de las fiestas. Una de las mejores actrices argentinas, de las más prestigiosas. Tiene dos premios Goya Barbie en su haber. Es una brosa. Y quiero aprovechar a felicitarte a vos, a mi compañera, mi pollo clara favorita, porque sí es una nota tremenda para Newsweek. Muchas gracias. Sí, ¿qué estás haciendo? Fue portada, inclusive Cecilia Roth, Darín, han sido portada de Newsweek. Portada de revista Newsweek, que aquí está saliendo. Grosa propada. Así que también la pueden encontrar ahí. Gracias, compañera de mi vida. Vamos a compartir con ustedes ahora sí esta charla, porque además ella nos ve. Y eso está buenísimo. La primera que me dijo es, me veo a las pochocleras todos los jueves. Bosta te dijo eso cuando te vio. Me dijo eso. Y además nos manda un saludito. Dale. Hablamos de todo, también de Fito, obviamente. De Fito Paez. Mirá. Pensé en una cosa para la fiesta, que podíamos pasar todos juntos en la quinta. Felicitaciones, Ceci, por las fiestas. Esta película que estás presentando y que tiene tanto de vínculos, de relación entre padres e hijos. Madre, más precisamente. Madre, en este caso, sí. Y las madres son eternas, ¿no? Estén o no estén, son eternas. Y los conflictos que uno tiene con sus madres, estando o no estando, también son eternos. También. Bueno, pero en este caso, que son tres hijos, que con cada uno, María Paz, mi personaje, tiene una relación muy diferente. Aunque ella no, creo que no se hace mucho cargo de todo lo que ha sucedido. Sucedido que tampoco está muy claramente contado, pero evidentemente ha sucedido muchas cosas. Que los chicos los han separado de ella, ¿no? Pero yo creo que ella tiene la sensación, a partir de ese grave incidente de salud que tiene, que la vida tiene fin también, ¿no? De lo efímero, ¿no? De lo efímero de la vida. De lo efímero de la vida. Cuando volvamos de la caminata, van a estar las vacas rodeando al anillo. Vas a ver. ¿Vos no le pusiste protector? ¡Se me complicó! Ceci, ¿cómo ha sido tu relación con tu madre? Compleja. Compleja, compleja. O sea, mi madre partió hace dos años y medio. Y creo que con el tiempo me voy, voy entendiendo cosas con su ausencia. La ausencia es muy presente siempre, ¿no? Sí. Y voy entendiendo cosas, voy entendiendo a ella también. ¿Y cómo es tu relación con Martín? Que ya es todo un hombre. Martín se fue a vivir con su novia. ¡Uf! ¡Mira qué hombre que es! ¿Y cómo lo estás viviendo eso ya? ¡Bien! ¿Sabes qué? De la independización. Porque pasamos juntos la pandemia con él y con Emi, que es su novia. Sí. ¡Qué lindo! Y fue maravilloso. Fue como reconocerlo, volverlo a conocer, verlo con su pareja. Y me encantó. ¿Qué pasa? ¿De qué te acordaste? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Pedro, con Almodóvar, por ejemplo? ¿Cómo está esa amistad? Estos días, estos días. Estos días. ¿Y qué se whatsappean? ¿Qué se dicen? Claro. No me voy a contar esas cosas. Pero claro, algo. No, tenemos un grupo de whatsapp, un chat, un grupo de whatsapp con unos amigos españoles y argentinos y nos chusmeamos la vida. La vida. Vos le contás, mira, Martín se fue. No, no, es un grupo de chat, es un chat. O sea, si quiero hablar con él. Con él, personalmente. Hablamos nosotros, pero. Ok. No, pero. Son un grupo de amigos españoles. Sí. Yo creo que soy la única que tiene. Del medio, son actores, son directores. Sí, actores, directores. Ay, ¿por qué me sacás estas cosas? No me gusta. Te voy a decir, ¿cómo se llama el grupo? ¿Viste que los nombres de los grupos? No. Pero los nombres de los grupos definen mucho, ¿viste? Yo tengo uno que es Aquelarre, con mis mejores amigas. Bueno, ya está. Aquelarre se llama, qué bueno. Se llama Aquelarre y sí, somos brujas. Sorprendidas. ¿Qué va a ser? Sí, claro. Claro que sí, somos brujas. Creo que sí, las mejores de las brujas. Somos las mejores. Somos buenísimas. Somos las mejores. No, no, no. Sí, tenemos una relación así como la que tenés con tus amigos, qué sé yo. Hemos sido testigos de un momento hermoso en uno de los recitales de Fito, de esta gira de El Amor, 30 años después del amor, ¿no? Sí. Fue muy fuerte. ¿Cómo lo sentiste? No, es muy gracioso porque Fito hacía ensayos del show y no me invitaba, no me invitaba a ninguno. Yo le dije... Pero che, sinvergüenza. No, una mía, María, pero ¿cuándo fue el ensayo? ¿Venís esta noche? No, ¿a dónde? Y me dedicó Un Vestido y Un Amor y contó una historia que es real. Y la sensación que tuve fue que el tiempo es maravilloso, que el tiempo sostiene las cosas, ¿no? Que cuando las sostiene es porque tiene sentido. Y sentí además que no había nadie. No me di cuenta que era ese lugar, no tenía conciencia. Después al día siguiente cuando empezaron a salir las notas. Sí, yo digo, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y bueno, es esa conexión que siguen teniendo ustedes, ¿no? Que creo yo, si le tuviera que poner un título sería la metamorfosis de un amor profundo. Totalmente. Porque es un amor muy profundo. Absolutamente. Y los amores no son siempre iguales a lo largo del tiempo, van cambiando. Lo que hay que aprender, creo que ese fue un largo trabajo, me parece, es a... A saber que el amor continúa de otra forma. Exacto. Y que hay que profundizar en esa otra forma. Gracias, Ceci. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Por Choclera. Va a ser por Choclero. Un placer por Choclero. Me gustó, me gustó. ¡Qué buena nota! Por favor, amamos a Cecilia Rod. Qué lindo, ¿no? Y además te juro ver las confesiones, cómo abrió su corazón, hablar del vínculo con Pito, para con su hijo, con todo. Y esto de, o sea, reconocer que tiene... Es hermoso, chicos, el Graf. Tengo un grupo de WhatsApp con Almodóvar. Sí, no me quiso contar el nombre, pero tiene ese grupo de WhatsApp. Me da algo que en sí. Sí, sí, para mí era algo prohibido que no nos podía contar o algún nombre ridículo, ¿viste? Porque los grupos de WhatsApp tienen nombres que a veces son insólitos, ¿no? Yo no sé, yo tengo uno con la mía que se llama PONETE 4. Bueno, PONETE 4 se llama, chicos, lo digo, tachame la doble. Tachame la doble ahí. ¿El tuyo? ¿Y quién integra ese grupo? No importa, pero hay famosas dentro del grupo, hay caras muy visibles, muy conocidas, con millones de seguidores en las redes. Me puedo imaginar quiénes son, ¿eh? Escúchame, el tuyo con amigas... El mío lo conté, Saquelarre, que significa reunión de brujas con amigas íntimas de toda la vida. Ah, no, me vuelvo loca. Antes de, bueno, obviamente, de cambiar de tema, quiero repasar lo siguiente. Las fiestas, esta película hermosa, realmente, véanla en cines, el próximo 5 de enero, con Cecilia Roth, con Dolores Fonsi y también con Daniel Händler y gran elenco, ¿eh? Porque nos habla del vínculo entre madres e hijos y eso siempre nos toca de cerca a cada uno de nosotros. Y más en esta época, ¿no? Pero claro que sí. Justamente de fiestas y todo. Por supuesto, claro, se reúnen, ¿eh? Bueno, gran, gran, gran recomendación. Hablando de recomendaciones, lo que se viene, porque ya estamos en la última semana del año, pero por supuesto ya estamos con la mente puesta en el 2023. En todo lo que se viene ahora en las próximas semanas. Y justamente les adelanto que a mediados de enero se estrena en Apple TV, que no para de sorprendernos con un contenido impresionante. Vamos a reconocerlo. Cada vez mejor, se supera semana a semana. Lo tiene al mismísimo Harrison Ford, así como lo escucha la Hans Solo, la estrella de Star Wars. ¿Cómo está Harrison Ford, eh? Y legendaria con el protagonista de How I Met Your Mother, de Jason Seagal. Sí. En una comedia divertida, entretenida. La verdad que tuve la posibilidad de ver los primeros episodios, son 10, se van a estrenar ahora a mediados de enero. Y vi los primeros dos. ¿Te gustaron? Y de verdad que los disfruté muchísimo. Sí. Ellos dos que tienen una química increíble. Hay un terapeuta en la historia, ¿no? Claro, es la historia de Jimmy, de un terapeuta que de buenas a primeras, un día decide como olvidarse de su entrenamiento, de la ética profesional, de todo. Y le canta las mil y una a cada uno de sus pacientes. Sin filtro. Es como la peli de Natalia Arairo, re loca, ¿se acuerdan? Claro. Hablaba sin filtro. Sin filtro. Así. Pero ojo, que lo que puede llegar a generar es un cambio altamente positivo en cada uno de sus pacientes. Ojo. Es más, hasta te diría que yo necesito un Jimmy en mi vida. Ah, me gusta. O mejor dicho, un Jason Seagal. Y si no, mira, mano a mano charla de película en este especial de Chicas Pochicletas. De fin de año, con lo que se viene en el 2023, mano a mano con la estrella de How I Met Your Mother. A ver. Siempre nos hace reír. Hey, Jason. Lo que te ha visto hoy. ¿Cómo estás? Hey, Barbie. Bienvenidos a ti también. Todo es genial. ¿Cómo te? Increíble. Todo es bueno aquí en Argentina. No puedo decirte, Jason, cuánto disfruto de esta serie. Como, sinceramente, creo que es tan necesaria, ¿sabes? Un show shrinks después de tanto drama. ¿Sabes? La pandemia en el medio. ¡Wow! ¡Wars en el mundo! ¿Qué es lo que pasa para hacer los viewers ríos como lo hiciste conmigo? Oh, man. Eso me hace sentir muy bien. Gracias. Sí, se siente bien. Me gusta trabajar en este tono. Es tu cosa. Me gusta mucho. I think that comedy, especially when you do it with some sophistication and have a lot of different tones mixed in, it really is what we need at the end of a day. Sometimes you just want to sit down and feel like everything's going to be okay. Y creo que una de las cosas que esta show hace muy bien es que primero aconseja que las cosas no se sienten bien, a lo largo del tiempo. Y luego nos vamos de ahí juntos. Y me pregunté, ¿es comedia o drama más difícil en un nivel de actividad? Para alguien como tú. Es una pregunta interesante. Gracias por eso, Jason. My approach to comedy has always been that you need to have the exact same prep as you do for a drama. The exact same commitment to honesty that you do for a drama. But then you have to layer comedy on top of it, like icing. So I would say that comedy for me is sometimes a little bit more difficult because you are doing all of the same work and then plus this special song. And then the plus of having Harrison Ford for doing comedy for the first time on TV, what was it like working with him? It was a dream. And also, it's all infectious, right? And so when, as soon as everyone starts learning each other and feeling each other's rhythms, comedy then takes off. It's why sometimes it takes an episode or two for a show to really find itself. We caught it pretty early, I hope. Any funny moments on set with him? Yeah, there was a moment when I first saw Harrison Ford start to take it for a spin comedically. Like, oh, I can play a little bit, you know? And I saw him get some real laughs from, like, the cameraman, you know, trying to hold back his laughter. And I saw, and Harrison came up to me afterward and said, I knew I was funny. And I thought, oh, this is exciting. Like, you're watching a guy who has nothing to prove fucking going after it, you know? Pardon my French. And have you ever kicked the backboard like Jimmy? Oh, have I ever had therapy? Yeah. Yeah, sure. Have you? Yeah, of course. Yeah. My whole lifetime. Yeah. Because I was, like, five years old and my parents got divorced. Yeah, so, you know, like, I think part of what the show is dealing with is that that cycle of therapy can go on forever. Sometimes that's the point of it is, like, not to actually get better. And so the show is about someone saying, like, enough is enough. I'm changing the approach so that you feel better tomorrow. Right. Well, I know I have to wrap it up. We don't have enough time. Here in Argentina, it's amazing. You obviously have so many fans because of how I met your mother. It has been a smash of success, obviously, here and in the whole world. So we love you for that and we always have you in our heart. Hey, thanks, Barbie. What a nice thing to say. See you next time, Jason. We love shrinking. Shrinking, difundible ya en las próximas semanas en Apple TV. Y hablando de recomendaciones, miren lo que tengo acá en mis manos, la solución a mis necesidades mías y sobre todo de Mila, mi perrita para todos los amantes de las mascotas. Les recomiendo Paño Pet, no acepten imitaciones, conseguirlos en pet shops y en veterinarias de todo el país. Ideales para departamento y en días de lluvia, ni te cuento, tienen este gel absorbente que hace que tu casa y tu carrito esté siempre fresquito. Mirá, ¿tenés un perro y no puedes salir a hacer sus necesidades? De día y de noche, Paño Pet tiene la solución. Paños sanitarios con gel absorbente, atractivos para tu perro. Son ideales para departamentos porque reducen olores. O bandeja sanitaria con pasto sintético para perros de todos los tamaños. Cuida la higiene dentro de casa con Paño Pet. Y aquí estamos, listas para los recomendados. Vamos a elegir uno, Barbie, que eso también te gusta mucho. Y es Emily in Paris, la tercera temporada de esta serie que muchos la llaman un guilty pleasure, es decir, un placer culposo. Pero la verdad es que yo la vi sin culpa. Me encantó, me encantó. Diez episodios de media hora, el final te deja con la boca abierta. La vez nuevamente a Emily Cooper, el personaje interpretado por Lily Collins, entre paréntesis. Exactamente. Y el creador Darren Sarr de Sex and the City y de Desparejado también, ¿no? También, también, con este toque tan estético, ¿no? Por supuesto, la moda parís, todas sus aventuras. Pero un momento en el cual va a tener que tomar decisiones mucho más cruciales en cuanto a su vida privada y también en cuanto a su vida profesional. Se la súper recomendamos. Es bien pochoclera. Muy pochoclera, muy de nosotras. Otra cosa también muy de nosotras, así como muy por arriba te lo cuento, la vi en dos noches. Vos sabés que yo soy golosa, ¿viste? Cuando me engancho con algo, no paro hasta el final. Sí, lo sé. Seis episodios, Netflix disponible, el documental de Harry y Meghan, la versión, su propia historia de la duquesa de sus ex y el duque, en este caso, que bueno, renunciaron a su título. Sí. Y, obviamente, a todos los privilegios de la corona británica, a la institución, en busca y en paz, en pos de su felicidad. Y de paz también. También de la crianza de sus hijos. Y de paz, exactamente. Exacto. Súper recomendable. Hay quienes dicen, ay, son unos caprichosos, que esto que lo otro. Versiones en contra. La verdad, te digo, a mí me sorprendió de la manera en la que abren su corazón y expresan todo lo que vivieron, el acoso mediático, por sobre todas las cosas también de la prensa, de la corona británica, de cómo nos los ha cuidado, inclusive también de cómo William habría maltratado a Harry. Es que muchos la mencionan como la serie que enfrentó a los hermanos Windsor, ¿no? Bueno, muchas series para recomendarles. Mucho contenido en este 2022 que se nos va. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos en estas cuatro temporadas, lo volvemos a decir. No lo podemos creer. Estamos felices. Plota el corazón de alegría. Gracias, como siempre, por estar del otro lado. Y, por supuesto, en el próximo jueves, nosotras estamos acá firmes, como siempre, feliz año, a levantar la copa, a agradecer por todo lo lindo que vivimos, por todo lo que se va, por todo lo que soltamos, a compartir, a disfrutar, a bailar, a gozar. Próximo año 2023. Con todo. Nos esperamos con muchas sorpresas acá, como siempre. Gracias a nuestra casa, la pantalla de C5N. Los queremos mucho. Que disfruten. Feliz año, fin de año. Feliz comienzo del 2023. ¡Feliz comienzo del 2023! ¡Feliz comienzo del 2023!